Ahora sí. Pavia Eri. Presente, doctor. Álvarez Antonio. Anikama Richard. Presente, doctor. Aparco Marily. Presente, doctor. Martiaga Wesley. Presente, doctor. Barrutia Nicolás. Presente, doctor. Bastidas, ok. Caguana. Bastidas, presente, doctor. Sí, sí, ya te vi la. Bazán Helle. Presente, doctor. Breña Christopher. Presente, doctor. Burga Omar. Presente, doctor. Cabanías. Irene. Cacho, Jocelyn. Presente, doctor. Calderón. Alicia. Presente, doctor. Calcín, Angélica. Casani, Caterine. Presente, doctor. Cerdeña, Piera. Presente, doctor. Chávez. Laisa. Presente, doctor. Doctor, disculpe, soy cabanillo, solo que no funcionó mi micrófono. Cruz Alberto, después vemos eso, ¿ya? Presente, doctor. Presente. Cruz Alberto. Presente. Presente. Ya, sí, sí, está bien. Ahí yo estoy mirando también el WhatsApp que ustedes están escribiendo, no se preocupen. Al que ha faltado y no ha contestado un número, yo lo voy a repetir de nuevo, ¿ya? Para, Dávila, Jesús. Presente, doctor. Dávila, Denise. Presente, doctor. De Los Ríos, Franca. Presente, doctor. Flores. Fiorella. Presente, doctor. Gramajo, Luis. Grande. Ana. Presente, doctor. Usma. Ya, Melisa. Presente, doctor. Honores, Norla. Presente, doctor. Huamán. Huamán. Facundo ya está presente, ya lo vi. Huamán, Rubén. Presente, doctor. Janampa, Mirela. Presente, doctor. Jaramillo, Sheila. Ya, Jiménez, Luz. Jiménez, María. Presente, doctor. Jiménez, La Torre, Claudia. Presente, doctor. Laguna, Adler. Presente, doctor. Laime, Melixa. Presente, doctor. López, Marjorie. Presente, doctor. Murillo, Nicole. Presente, doctor. Ojeda, Víctor. Presente, doctor. Presente, doctor. Peña, Mariela. Presente, doctor. Heralta, Frida. Presente, doctor. Gabriela. Roja, Fider. Presente, doctor. Oscar. Holdal, Oscar. Presente, doctor. Roncal. Angie. Presente, doctor. Luis, Ronnie. Presente, doctor. Sáenz, Carolina. Sáenz, presente, doctor. Sáenz, presente, doctor. Santiago. Ya, Santiago, Freddy. Presente, doctor. Sarmiento. Elisa. Escaliti, Elisa. Presente, doctor. Solís, Sofía. Sosa, Juan. Presente, doctor. Suriyaki, Andrea. Timoche, Jessy. Presente, doctor. Hito, Brian. Presente, doctor. Zabaleta, Herbert. Segarra, Maluri. Presente, doctor. Ya, entonces, no ha contestado Solís. Zabaleta, Álvarez. Son los tres. Doctor, Solís sí contesté. Presente. Solís. Ya, ahora sí. Entonces, no ha contestado. Y Álvarez. Presente, doctor. Álvarez, también presente. Entonces, lo único que habría faltado sería Zabaleta. 55. Pero acá veo 55 conmigo. Ya, ok. Porque diríamos, conmigo serían 56. O sea, uno nomás está ausente. Muy bien. Vamos a empezar las clases. Pregunta. Algo que no está claro. Todo está claro, ¿no? Es la oportunidad. Si no, seguimos conversando. Listo. Vamos a empezar, entonces. Sí, Elisa. Doctor, buenas tardes. Es una consulta. Quería preguntar si hay alguna bibliografía para los exámenes o de dónde vamos a poder leer. En el, ¿sabe qué? En el sílabo hay bastante bibliografía. Cuando revisen el sílabo hay bastante bibliografías. ¿No? Cuando ustedes, el curso de gerencia en salud, en realidad, el curso de gerencia en salud es un curso bien completo, ¿ah? Yo enseño también la maestría en la Ricardo Parma, en San Marcos, por grado. Y este curso, tienen ustedes temas de una maestría de planeamiento estratégico, tienen temas de una maestría de calidad, tienen temas de una maestría de gerencia en salud. De todo un poco tiene. Entonces, decirle ahorita a Robinson, decirle ahorita a una serie de cursos de Yurán, de calidad, que no creo que tengan acceso a tantos libros, ¿no? Porque es de todo un poco. En todo caso, este, curso de gerencia en salud, buen libro, ¿sabe cuál es? Es uno de los libros de Robinson, de administración. Chabenato, de administración. Hay también administración de Málago, pero esa bibliografía está en el sílabo. Yo acá lo estoy leyendo, por si acaso, pero la bibliografía del sílabo es bien extensa, ¿no es cierto? Pero si ustedes quieren hacer un resumen para gerencia en salud, van los libros de Málago, Málago, Londoño, que es un libro colombiano en inglés, este libro de Robinson, también buen libro sobre administración, ¿cierto? Con esos libros nomás uno puede leer. Pero en todo caso, este, las clases están grabadas. Concéntrese bien en las clases que yo doy y sobre todo que también le estoy dando la afimila, que es un resumen de todo, ¿ya? Con eso ya mínimo, que ustedes lo lean y lo lean bien, ustedes van a tener una buena formación, ¿ya? Por ejemplo, logística es un diplomado de seis meses, que van a leer un diplomado de seis meses y logística lo vamos a hacer en tres horas la clase. Entonces, un curso ahí no tiene caso, una recomendación, ¿no? Le estoy haciendo un resumen. Entonces, solamente presten atención a la afimina, toda la afimina yo la voy a grabar antes de la clase, como ahora, por ejemplo. Y además de la afimina, este, vamos a explicar y vamos a poner ejemplo. Y es importante también su participación de ustedes. Cuando ustedes terminemos la clase, ustedes levantan la mano y participen, porque acuérdense que yo les voy a dar trabajos, que son los seminarios, ese es un trabajo asincrónico, pero el trabajo asincrónico es lo que ahorita estamos haciendo, como si tuviésemos en presencia, es online, pero ustedes saben que estamos directamente, ustedes me preguntan y yo les respondo a los pocos segundos. Hay que ser bien interactivo este curso, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces vamos a empezar ya la clase. Tenemos una hora de los temas. Vamos a hablar ahora sobre generalidad y de gerencia en salud, y luego hablamos sobre el gerente y la administración. Y el próximo jueves haremos las teorías administrativas, y vamos a hacer la clase de cultura organizacional. Entonces empezamos la clase de gerencia en salud. ¿Sigue a ver? ¿Alguna preguntita? Bien. Gerencia en salud, universalidad de la gerencia. El hecho es que la gerencia se necesita en todas las instituciones. No importa si es una institución grande, una institución pequeña, no importa si es una institución pública, privada. En todas las empresas se necesita gerenciar. ¿No es cierto? No importa que esté en Lima, una empresa que esté en Iquito, una empresa que esté en Puno, no importa. No importa si es una institución que pertenece al Ministerio de Salud o a un gobierno regional pública, es una institución que brinda salud como un municipio, o de repente la clínica Ricardo Palma, es una institución privada. No importa. No importa que tenga cinco o seis pisos, que tenga un piso chica, mediano, de pequeño tamaño, no importa. La gerencia en salud se utiliza en todas las instituciones. No importa si es pública, privada, o no importa su tamaño, su infraestructura. Por eso le digo universalidad de la gerencia en salud. Miren ustedes la necesidad universal de la administración, ¿no? Administración o gerencia son términos así sinónimos, ¿no? Administra o gerencia, ¿no? ¿Dónde se necesita una buena gerencia, una buena administración? En la parte superior derecha, voy a poner el puntero. Acá donde ven la manito, organización de todos los tamaños, ¿no? Organizaciones pequeñas o grandes hay que gerenciar. Aquí a la derecha, ¿no? Organización de todos los tipos, sea instituciones privadas o instituciones sin afán de lucro, es decir, instituciones públicas, hay que administrar, hay que gerenciar. Si van a la izquierda donde está la manito, en los diferentes servicios, en logística, en marketing, en recursos humanos, contabilidad, en los sistemas de información, en todos ellos hay que gerenciar. Ya te puse presente, Herbert. Y además, también hay que gerenciar en los niveles de la organización. Por eso le digo que la gerencia en salud debe ser universal, no importa lo público, lo privado, si es pequeño o grande, en qué lugar del Perú se encuentra, en qué lugar del mundo. Pero el gerente tiene recompensas, presten atención o tienen también un desafío, un reto. ¿Cuáles son las recompensas y cuáles son los desafíos que tiene un gerente? Miren, recompensas primero, recompensas. Crear un ambiente de trabajo donde los TACs, o sea, los trabajadores puedan dar su máximo esfuerzo, ¿no es cierto? Es una recompensa, ¿no es cierto? Si yo creo un ambiente de trabajo donde ustedes se sienten cómodos, felices y dan su máximo esfuerzo, es una recompensa para el gerente. Pero un desafío sería un trabajo duro. La gerencia no es fácil. Hay muchas responsabilidades, ¿no? Gerenciar un establecimiento, sobre todo si es de salud y salud pública. Más recompensas. Veamos primero las recompensas y después los desafío. Otra recompensa es ayudar a los demás a encontrar el sentido y una satisfacción en un trabajo. Es una recompensa para el gerente, que si ustedes trabajan en un establecimiento, para que ustedes tengan sentido trabajar en ese establecimiento y ustedes se sientan satisfechos con lo que están haciendo. También es esa recompensa apoyar y dirigir y cuidar a los demás, ¿no es cierto? Apoyando, dirigiendo y cuidando a los demás. También es una recompensa ser una influencia en los resultados de la organización. Si hay una buena gestión, hay menos anemia, más calidad de la atención. Si yo soy el gerente, el haber influido, que gracias al trabajador he mejorado la gestión, he mejorado indicadores, menos infecciones intrahospitalarias, menos anemia, menos tuberculosis, para mí es una recompensa, ¿no es cierto? Haber influido, ser partícipe de una buena gestión. Y también otra recompensa es que las organizaciones necesitan buenos gerentes. Si hay buenos gerentes, va a haber buena gestión. Ustedes a veces se reniegan, no hay una buena gestión, todo está desorganizado, no se ha planificado, porque no hay buenos gerentes. Pero también los gerentes tienen desafíos, no solamente el trabajo duro. Tener que tratar con diferentes personalidades. Un ejemplo. Un ejemplo es una hipótesis que es equivocada. De repente yo trato con Rubén y Rubén es una persona muy vehemente, se ofoca, se amarga. Rubén es un ejemplo. O de repente Gabriela es una persona, digamos, muy tratable, muy condescendiente, o es una persona muy sociable. Con Norla de Repunte no le gusta conversar, es más introvertido. Todos ustedes, todos los profesores, tenemos personalidades diferentes. Entonces un desafío del gerente es que trata con 180, 200, 1000 de trabajadores que están en una empresa con diferentes personalidades. También es un desafío tener que estirar los recursos limitados. El presupuesto falta. Ahora, siempre falta dinero y lo poco dinero que tenemos en el presupuesto de mis empresas, hay que tratar como si fuese un elástico de estirarlo al máximo para poder comprar bienes y servicios. Es un reto, es un desafío del gerente. También es un reto motivar a los trabajadores en situaciones caóticas, por ejemplo. Ahora de la pandemia hay que motivar a nuestros trabajadores que no se van a contagiar, que no van a llevar contagio a sus hogares, porque esa es la preocupación, es natural. Entonces es, digamos, un desafío tratar de motivarlos, de darles el apoyo, darles equipo de protección personal. Es también un desafío saber combinar conocimientos y experiencias en un grupo de trabajo heterogéneo, en un establecimiento todos no son médicos, hay autetrices, hay vigilantes, hay químicos, hay estadísticos, hay ingenieros, hay médicos, hay un grupo multidisciplinario. Y también es un desafío saber que el éxito depende del desempeño laboral de otros. El gerente gerencia bien su establecimiento, pero como de vez tendrá que, las cosas lo hacen la gente. Por lo tanto, no solamente el mérito es del gerente, sino también de los trabajadores, es un trabajo de equipo. Entonces, un gerente tiene recompensas y tiene desafíos. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta de esta charla? Ya terminamos la charla, falta la otra clase que ahorita empezamos, pero esta primera parte es una introducción que quería decirles a ustedes, que la gerencia se tiene que hacer en establecimientos públicos o privados, en establecimientos que pueden estar en la costa, sierra y selva, y que la gerencia o la administración lo podemos hacer en establecimientos pequeños o establecimientos muy complejos. En todos ellos hay que gerenciarlo, hay que administrarlo, y por eso se dice que la gerencia de salud es universal. Y quería compartir con ustedes algunas recompensas y algunos desafíos del gerente, ¿no? Entonces hemos hecho un breve repaso. A ver, Fider, Rojas, ¿alguna pregunta? Antes de pasar a la otra charla, que es más larga ya. Sí, doctor. Sí, quiero preguntarle si hay un perfil idóneo para ser gerente. En el caso del sector salud, por ejemplo, en salud la gerente es una economía. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? La gerencia, ¿qué? No te escuché el último. O sea, si hay un perfil idóneo o hay un perfil necesario para ser gerente, en el sector salud, en el caso de salud la gerente es una economía. Ah, se habla por la presidenta de salud. Mira, no importa que sea ella la presidenta, es una designación de confianza. Pero si hablamos de perfiles, eso ha habido mucha discusión. Por ejemplo, tú sabes que en el Perú es costumbre que cuando hablamos del perfil, tiene que ser un médico. Y tanto es así que cuando había concurso de médicos, lo primero que tenía que hacer para hacer el concurso de un director, de un hospital pequeño, mediano, un hospital San José, un hospital 2 de mayo, lo hizo, tenía que ser médico y por lo menos 5 años. Pero las enfermeras dijeron, un momentito, ¿por qué para gerenciar un hospital tiene que ser médico? Si yo soy también profesional de la salud y no necesito operar ni saber farmacología, si no necesito gerenciar, o sea, saber calidad, planeamiento, ¿no es cierto? La administración. Y entonces ellos hicieron un juicio al Estado y lo ganó. Incluso ya en segunda instancia, según las normas, las enfermeras hoy pueden ser directores de hospitales. Y como los médicos, el cuerpo médico, el colegio médico, seguro no le gustará que sea una enfermera, ya no están obligando a que exista concurso de hospitales, porque según la ley, las enfermeras se pueden presentar y las enfermeras, a diferencia de los médicos, a veces tienen un mejor currículo, porque los médicos siempre están con la, este, con, que es comprensible, pues no con las consultas particulares, las interconsultas, mientras que una enfermera puede trabajar en una clínica, pero las enfermeras son las que, si se dan a las maestrías y sacan ahí una estadística de las profesiones, la mayor parte de las personas profesionales que están estudiando maestría, diplomado, doctorado, son, son profesionales no médicos y sobre todo son enfermeras, son obstetricas. Entonces no te extrañe que en un concurso, ellas con un buen currículo, un buen trabajo de, de, de gestión, puedan ganar el concurso y dirigen un hospital. Ha habido casos clínicos en la maestría que yo les enseño, un caso sobre médicos o gerentes, donde médicos que dirigían una clínica a veces no lo gerenciaban bien y entonces, este, renegaban porque la clínica estaban contratando administradores, personas que no son médicos. O sea, es ya, este, una traición de los médicos, pero lo que te quiero dar a entender es que para dirigir un establecimiento y gerenciarlo no necesariamente tienes que ser médico, simplemente puede ser un, un economista, como el caso de Exalud, puede ser un ingeniero industrial, hasta puede ser un abogado, pero que si conoce gestión, indudablemente puede gerenciarlo. Ahora, si un médico, un médico conoce gestión, maneja salud pública, maneja, maneja, digamos, la gestión pública, mejor todavía, porque es un gestor y de profesión es un médico que va a entender más los problemas del día a día, mejor todavía, si es médico. Pero si quieres que yo te dé mi opinión y tú me dices, tiene que ser médico sí o sí para gerenciar un establecimiento, respuesta, no necesariamente tiene que ser médico. Lo que sí o sí tiene que ser es que tiene que ser una persona que sepa gestión pública, que sepa calidad en los servicios de salud, que sepa marketing, que sepa planeamiento, que sepa finanzas, que sepa de costos hospitalarios, que tenga nociones de logística. Bueno, si uno conoce, un médico al margen de que conoce tratar, prevenir las enfermedades, rehabilitar lo que ustedes están aprendiendo en sus años de pregrado, tienen estudio de gestión, con mayor razón mejor, ¿no? Pero te digo de que ya en las normas, a nivel judicial, ya ganaron las enfermeras y si el día que existe un concurso de médicos, ya no lo pueden prohibir a que ella postule. Ahora la economista que está dirigiendo ExSalud, recuerden que es un cargo que no es concursado, es una persona de confianza, hay muchos médicos que pueden gerenciar y que pueden dirigir ExSalud, pero acuérdate que esa es una decisión ya del presidente de la República, incluso ni siquiera el ministro, la ministra de Salud, actualmente Pilar Macetti, puede sugerir quién puede ser la presidente de ExSalud. ¿Por qué? Porque ExSalud pertenece al Ministerio de Trabajo, no pertenece al Ministerio de Salud, por lo tanto, el que designa la presidente de ExSalud es el ministro de Trabajo de turno, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ustedes quisieran que sea un médico el que dirija o una persona no médica, pero que conozca Gerencia en Salud? ¿Cuál es su opinión de ustedes? Aunque sea por el chat, me pueden escribir, ¿ah? Sí, Benjamín. Bueno, tratando de resumir también la pregunta de mi compañero Pedro, por ejemplo, yo había visto de atención primaria de salud, no sé si seguirán habiendo las redes o microredes, pero también ponían, pues, las enfermeras, también hicieron un juicio para ello, o ese es otro sistema de administración. Y también, ¿en qué diferencia un administrativo de salud con un gerente de salud? Ellos tienen seis años. Ya, las redes y las microredes todavía siguen existiendo, eso no se ha cambiado la organización. Y tú tienes conocimiento, si esos jefes de redes o microredes que han sido profesionales de salud no médicos, ¿qué tal ha sido su gestión? Tú sabes que ha habido profesionales no médicos, pero no sabes qué tal ha sido su gestión. No, eso de saber qué tipo de gestión, no sé dónde tampoco averiguarlo, porque también me gustaría saber cuál es el porcentaje de eficacia de tanto personal que no es de salud como de la sala de la ciencia de salud, porque eso supone o tenemos un entendimiento de que el médico se puede capacitar en un curso de gerencia o llevar una maestría en gerencia, pero ¿qué pasaría de, por ejemplo, otro personal de salud? Porque mayormente, como ya he mencionado, hicieron una demanda a las enfermeras, pero en lo que es microredes y redes, solamente he visto o enfermera o médico, pero no he visto otro personal de salud, no he visto técnico, técnico asistencial que pueda llegar a controlar ese tipo de administración o audiencia o etc. Los cargos son de confianza. Le estuve hablando del concurso y la enfermera puede concursar y ganar el concurso y nadie la saca ni el ministerio la puede sacar. Pero los cargos de confianza con eso de la reforma en la salud, ¿qué pasó con la reforma en la salud? Para ganar el médico jefe, para ganar su plus, su incentivo por ser jefe, tenía que ser jefe de la microrede o jefe de una red, pero para ser jefe de un centro puesto de salud, no te das un incentivo como jefe. Entonces, los puestos de salud, que son la mayoría, y algunos centros de salud, que después veremos en categorización 1-2, por ejemplo, o 1-3, esos centros de salud, por ser jefe, no ganabas nada, seguía ganando como médico. Entonces, muchos médicos dijeron, ¿yo para qué voy a asumir una responsabilidad administrativa, hasta responsabilidad penal por ser jefe, si no voy a ganar como jefe? Además, si soy jefe de la posta XX, no voy a ser guardias, encima, como jefe, voy a tener que a veces ir a las reuniones, no me conviene ser jefe. Entonces, faltaba poner un aviso exagerando en el periódico para ver quién quería ser jefe de una posta y de un centro de salud. Ojo, la red y la microrede tienen incentivos, pero la mayor parte no son microredes, la mayor parte de establecimientos son puestos y luego centro de salud, nadie quería ser jefe, porque el gobierno no te pagaba por ser jefe, ganabas igual. Yo fui director regional de salud del Callao hace muchos años y no sabía a qué médico poner, ya no querían los médicos ser jefe porque pierden plata, porque dejan de hacer guardias y tú cuando haces guardias tienes tu sueldo de hacer guardias, tu sueldo de médico y tienes encima una guardia de noche que te he dado día de descanso, entonces no les convenía tener jefatura. No tuve más remedio que poner como jefe de las postas y de los centros de salud no solamente enfermeras, yo puse también a odontólogos y puse también a psicólogos y su gestión, su gestión no fue mala, ¿no? una gestión aceptable. Lo puse porque ningún médico quería ser jefe, no les convenía y cuando yo lo puse el cuerpo médico no me hizo cargamontón porque el cuerpo médico de la Dirección Regional de Salud del Callao era consciente pues que no convenía ser jefe de una posta o de un centro de salud, entonces a alguien tenía que poner y eso me obligó a poner a profesionales de la salud no médicos, pero no solamente enfermeras, había, había por ejemplo, me acuerdo de un odontólogo que había sido coordinador de los odontólogos de la Dirección del Callao había tenido su, había, la maestría no solamente lo estudian los médicos, la maestría lo estudian los profesionales, puede ser médico, puede ser tecnólogo o tetriz para una maestría y entonces él tenía su maestría y era una persona nombrado de muchos años, había tenido una, un historial de un profesional que siempre dio el ejemplo, entonces con esos antecedentes lo puse de médico o sea, no solamente enfermeras, también odontólogos y psicólogos y algunos se han quedado de médicos todavía siguen, yo ya no estoy de director regional de salud pero hay médicos que siguen, hay perdón, profesionales de la salud no médicos que siguen gerenciando sus establecimientos de salud de primer nivel y el cuerpo médico, el colegio médico no ha hecho cuestión de estado porque a los médicos ahorita no les conviene ser jefe de un establecimiento porque no te pagan por ser jefe pues, ese es el problema es la reforma, deberían darte un incentivo por ser jefe de un centro de salud salvo que sea de micro-RE y que sea de la RE pero si es un centro puesto de salud no te dan más por ser jefe. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está claro? ¿Eso cómo se podría cambiar? ¿Cómo se podría mejorar? ¿Cómo se podría mejorar? Tendría pues que mira la ley no te prohíbe que tú pongas como jefe de un centro de salud una persona que no sea médico acuérdate que también nosotros a veces somos personas de usos y costumbres tradicionalmente siempre ha sido un médico el jefe de un centro de salud pero si hoy en día en eso la reforma de la salud no es conveniente ser médico de un centro de salud porque ganas como médico pero no ganas ya por ser jefe que deberías tener un plus muchos no quieren el director de una red se ve obligado a asignar como jefe a otro profesional de la salud que tenga curso de gestión pero si no es médico no importa pues no ¿Cómo cambiar eso? Tendría que cambiarse la reforma de la salud que ya se dio en el 2013 que ahora yo le voy a dar clase de la reforma de la salud están ustedes motivados y nos estamos adelantando a la clase de gerencia me alegro que estén con bastante curiosidad pero la reforma de la salud que empezó el 2013 tiene que cambiarse esa parte debe darse un incentivo a los jefes de los centros de salud o de los puestos de salud porque si no si tú trabajas en un centro de salud tú no vas a querer por más que hayas estudiado curso de gestión ser jefe seguramente porque si tú eres jefe tienes que ir todos los días si tú eres un médico que no acepta la jefatura vas a ser guardias en un centro de salud 1 o 4 que hace guardias en el día guardias en la noche y vas a ganar como guardias vas a tener descanso de guardia y muchos no les conviene ser jefes entonces para cambiar lo que yo te digo va a depender pues de que se cambien digamos algunas normatividades de la reforma de la salud que después veremos pues no porque hay clases de la reforma de la salud ustedes todavía recién van a mirar el sílabus de oro van a ver los temas ahí ya entonces va a depender de esos cambios ahorita muchos no quieren ser jefes mucha responsabilidad y encima no ganas como un médico igual que el otro colega que no es jefe o sea ganan igual ponte en su lugar pues no les conviene otra pregunta comprensible ¿no? la decisión de muchos de ellos ¿sí, Mirela? Doctor ¿me escucha? sí, te escucho ah, ya lo que usted está refiriendo es que un médico tiene que sumir en un liderazgo en un grupo tomar decisiones adecuadas tanto para un establecimiento de salud como para una aposta entonces no quieren tener esa responsabilidad que se supone estar dentro de nuestro trabajo ¿no? ajá que estamos poniendo en una asumir este cargo versus el incentivo económico entonces también nosotros nos quejamos de muchos problemas que pasan y no estamos dentro de esa solución ¿no? ¿y usted por qué se quejan? porque justo ahora con toda la pandemia ¿no? se ha visto que ha afectado muchos PPT en los hospitales en la organización de los hospitales ¿no? entonces muchas falencias que ha venido a haber y de verdad que uno pone en la noticia pero esos problemas que hemos visto de la pandemia ¿y tú piensas que es porque en los centros de salud en la aposta los jefes no han sido algunos no son médicos ¿crees que es por eso? es una tecnología ¿ah? lo que lo que yo pienso es que un hay que tomar el brazo porque está dentro de un perfil profesional entonces eso es lo que yo pienso ¿y tú crees que los médicos son buenos líderes? ¿el líder o se hace? si un médico por ejemplo es jefe porque es médico y tiene que ser jefe pero no le conviene tener una jefatura donde va a haber mucha responsabilidad no es reconocido desde el punto de vista económico esa persona si simplemente le obligas a que sea jefe no va no ha visto lo que le he puesto recompensas y desafíos del gerente interprete esa charlita que le acabo de dar no va a estar digamos motivados porque lo están obligando sus superiores a que acepte la jefatura con tal que no sea uno que triste una enfermera entonces si él no le pone pasión a su trabajo ¿tú crees que va a ser una buena gestión? uno tú sabes que tiene que tener una capacidad creo que nadie debe ir obligando a asumir una responsabilidad pero yo pienso que aunque sea de todos los médicos que hay uno o dos quiere asumir esa responsabilidad bueno pero el problema de la pandemia no ha sido de los médicos no ha sido el personal del primer nivel de atención han sido errores este errores que hemos tenido en la gestión de los mismos ministros acuérdate que yo he sido gerente de salud y soy profesor de gestión de las universidades en un día real Ricardo Palma enseñé a los gerentes públicos del país en la calle Están Heredia y con autoridad yo te puedo decir que fueron errores de gestión no es el momento de hablar yo doy charla de justo el viernes pero van a entrar más de 100 personas ahí si no le daría a ustedes el link el viernes voy a dar la charla por Zoom porque estamos en primer lugar de muertos en el mundo y ahí voy a decir los errores que hubo y voy a dar la charla que faltó conocer voy a dar esa charla pero entran bastantes personas a la charla en el Zoom entran 100 nomás muchos se quedan afuera este viene voy a explicar todas esas cosas que ustedes están preguntando pero que es una charla de tres cuartos de hora que ahora no es el momento porque es de enviar el tema pero te voy a pero te voy a avisar te voy a decir un adelanto de una de las razones porque estamos primeros en el mundo de muertos es porque no hubo una buena inversión en salud el PBI en el Perú es bajo yo a usted le voy a hacer diagnóstico situacional de la salud yo a usted le voy a hablar del PBI todas esas cosas lo voy a hacer pero comprende que en esta charla no podemos tocar todos los problemas de la salud yo comprendo su interés y me alegra pero lo voy a tener que explicar pues en las 14 semanas porque si no acuérdense que tenemos ya media hora y tenemos que entrar al seminario todavía no empezamos esta segunda parte me alegra que estén que quieran saber ustedes bastante la salud pero yo le voy a contestar pero este no todas las inquietudes en una sola charla porque vamos a hablar de diagnóstico de la salud vamos a hablar del lineamiento de política vamos a hablar de liderazgo todo eso le voy a hacer repasen sus sílabos ahora más tarde y van a ver todos esos temas que me han preguntado yo lo voy a hacer pero lo que sí es un poquito de esta pregunta de si es médico o no ha habido muchos errores otros errores han sido las pruebas rápidas el Perú ha utilizado pruebas rápidas el 90% y la prueba molecular es un 10% acuérdate que la prueba molecular te mide el genoma y te diagnostican si tiene uno el COVID te lo diagnostica antes de los síntomas es decir en el periodo sintomático y te diagnostica el COVID en los primeros 7 días de síntomas el diagnóstico precoz tienes que hacerla con la prueba molecular como se hicieron en China como se hicieron en Tokio se hicieron en Taiwán que son países asiáticos que controlaron la epidemia pero el Perú ha hecho la prueba la prueba rápida casi en un 90% de 3 millones ya 2 millones y medio son pruebas rápidas y que pasa con la prueba rápida no te detecta el virus te detecta el anticuerpo y el anticuerpo se detecta después de 8 10 días de enfermedad entonces si uno tiene tos dolor de cabeza y tu le haces la prueba rápida 3-4 días de síntomas va a ser negativo y la persona cree que no tiene COVID tras cuernos palos el 30% en el Perú de pacientes con COVID son asintomáticos entonces si no tiene tos no tiene molestia no tiene fibra están sanos están sanos y saludables y le hace la prueba rápida y tiene 3-4 días de enfermedad la prueba rápida va a ser negativa y eso van a seguir contagiando y entonces no lo vas a poder aislar ¿cuántas cosas podríamos conversar de los problemas otro finalmente para empezar ya que lo voy a hacer en la charla del viernes es y lo voy a hacer una charla a los equipos anticuerpo que me han pedido hace una hora sobre el uso de pulsoxímetro el uso de pulsoxímetro el gobierno nacional o gobierno regional le debieron regalarlo a la comunidad debieron coordinar con los alcaldes para que los vasos de leche el club de madre puedan utilizar porque en un paciente con COVID cuando tú diagnosticas su saturación baja el pronóstico mejora si le das oxígeno temprano están en su casa aislados con saturación del 90% ese paciente no puede estar en casa necesita oxígeno con cánula o con mascarilla pero ¿cómo sabes si está saturando tenemos oxímetro que no necesita ser médico para aplicarlo es fácil hasta los técnicos eso hace el oxímetro el pulso entonces son errores que ha habido y no es porque faltó gerenciamiento en el centro puesto de salud sino que los errores tienen que venir de arriba además faltó comunicar a la población hubo polifarmacia hubo mucha automedicación ya no había citromicina ya no había ivermectina no había docicloroquina pero si es un virus ¿cuándo han visto ustedes que eso se da para los virus? ustedes que están en los últimos años de carrera médica ¿quién ha dicho que el virus tienen tratamiento? los antivirales no son un tratamiento específico los virus no tienen tratamiento tratamiento antibacteriano es para la mayor parte de bacteria entonces dimos muchos remedios y ahora que sabemos más se demostró que no fue así debimos retroceder ya en mayo incluso hasta hemos estado regalando citromicina ivermectina los equipos de prueba entonces que son gastos innecesarios la persona se confiaba en esos remedios ahora tú dirás pero si yo di ivermectina en mi experiencia yo di ivermectina mejoraron ¿y qué pasaría si no dabas eso? igual van a mejorar los virus el coronavirus es como un refrío además los coronavirus causan refrío sino que este SARS-CoV-2 causa el COVID-19 que tiene un porciento de letalidad pero como cualquier refrío los 90% se van a mejorar pero no es el momento de hablarle eso lo voy a hacer en la charla no que faltó conocer a la población pero esa es la causa no es porque pusiste a un enfermero a un odontólogo como jefe sino porque a nivel nacional hubo errores en la gestión y en parte comprensible porque era un virus pues este nuevo que no lo conocíamos pero ya en abril mayo cuando se conoció ahí debimos ya retomar ¿no? bien ¿está claro o no? vamos a a esta clase de esta charla ¿ya? empezamos los gerentes y la administración la administración usted tendrá que decir es hacer las cosas por conducto de las personas entonces cuando las cosas lo hacen las personas es la administración y la administración tiene cuatro fases planificar organizar dirigir y controlar planifico organiza dirijo y controlo ¿dónde planifico? ¿dónde organizo? ¿y dónde controlo? en la organización ahí en esa organización yo planifico organizo dirijo y controlo ¿qué cosa es la organización? la organización miren acá tiene un propósito tiene misión tiene objetivo finalidad la organización la organización tiene una estructura sistemática tiene un organigrama quién es el director quién es el jefe quiénes son sus colaboradores y la organización está integrada por personas si no hay personas no van a existir organizaciones entonces tiene que haber personas para que exista una organización tiene que haber una estructura sistemática un organigrama quién manda a quién y tiene que haber un objetivo una finalidad un propósito definido el ministerio minsa ex salud son organizaciones el club deportivo municipal donde somos hincha con el perdón de la U y de la alianza es una organización deportiva ¿no es cierto? entonces la universidad de Ricardo Pámez es una organización educativa entonces las organizaciones tienen propósito estructura y personas los gerentes trabajan en las organizaciones planificando organizando dirigiendo y controlando entonces ¿cuáles son las funciones preguntas de examen del gerente? cuatro planificar organizar dirigir y controlar ¿qué cosa es planificar? es cuando yo estoy diseñando las metas los objetivos mis estrategias ¿no es cierto? si yo tengo la misión tengo mis objetivos el objetivo lo cuantifico se llama meta y esa meta y ese objetivo para que se cumpla ¿qué necesito? ¿quién sabe qué necesito? empieza con E necesito estrategia entonces planificar significa objetivo metas estrategias y planes ese es planificar si yo no tengo objetivo yo no tengo política no tengo estrategia no estoy planificando la otra función es organizar quién hace la cosa cómo cuándo es decir coordinar los recursos las actividades eso se llama organizar la tercera función es dirección ¿qué significa dirigir? este no dirige este sí dirige ¿qué significa dirigir? influir sobre los trabajadores liderar motivar comunicar resolver los conflictos lidero motivo comunico y resuelvo los conflictos eso se llama dirección y la cuarta función es el control ¿qué significa control? asegurarse que se cumplan mis objetivos y mis metas pues si ustedes controlan es porque se están preocupando si se han cumplido objetivos y metas si no se preocupan en controlar su organización no se están preocupando en saber si hay objetivos si hay metas que se han cumplido entonces un gerente no solamente basta planificar o sea planificar significa objetivos estrategia planes también tiene que organizar coordinar las diferentes actividades tiene que dirigir liderar motivar comunicar resolver los problemas y tiene que controlar asegurarse que la cosa se cumpla de acuerdo a lo que había planificado son las cuatro funciones del gerente ¿para qué son estas cuatro funciones? para que se cumplan los objetivos y el objetivo cuando se cuantifica se llama meta mi objetivo es disminuir la mortalidad materna en menos de 80 muertes ¿no? mi objetivo es disminuir la mortalidad materna en el Perú durante el año 2020 mi meta será disminuirlo en 80 muertes por 100 mil nacidos vivos la meta es el objetivo que he cuantificado mi objetivo es disminuir las infecciones intra hospitalarias en el hospital Carrión del Callao durante los primeros seis meses del 2020 mi objetivo será disminuir las infecciones intra hospitalarias mi meta será disminuir las infecciones en menos de 7% entonces recuerden ustedes que la meta es el objetivo pero el objetivo cuantificado entonces uno planifica organiza dirige y controla ¿no es cierto? son las cuatro funciones del gerente o de la administración que es lo mismo y recuerden ustedes que en la teoría de sistemas hay entradas las entradas son los son digamos el alcohol los recursos humanos el dinero el presupuesto para hacer acciones en salud son los equipos médicos están los procesos que esos procesos cumplen las cuatro funciones del gerente y están las salidas el resultado el paciente que se lo operó de la vesícula el paciente que se le sacó una placa de pulmones y todos estos procesos tienen un ambiente externo ojo un ambiente externo son factores que se llaman ambiente externo o entorno creo que se llaman externo porque está fuera de mi hospital de mi institución de mi empresa por ejemplo factores económicos factores políticos sociales demográficos entonces uno trabaja y tiene que mirar también el ambiente externo que lo vamos a ver en detalle cuando hablamos de planificación estratégica el FODAM entonces que la gerencia es el proceso de hacer que las actividades se terminen con eficiencia y con eficacia a través de las personas y con las personas entonces hacer que las actividades se cumpla con eficiencia y eficacia entonces ahí diferenciamos administración con gerencia ¿qué cosa es la administración? cumplir las metas cumplir mis objetivos administra no, gerencia administras o gerencia no es lo mismo administrar es cumplir las metas no es cierto cumplir los objetivos eso se llama eficacia y la gerencia significa cumplir la meta pero gastando poco utilizando racionalmente los recursos eso significa eficiencia entonces la gerencia es la administración pero con eficiencia ¿no es cierto? entonces miren ustedes la eficiencia no es lo mismo que la eficacia ustedes habrán escuchado es eficaz no es ineficaz es eficiente o es ineficiente la eficacia significa cumplir mis metas si un hospital cumple los objetivos cumple la meta significa que es eficaz mientras más metas y objetivos cumpla significa que más es eficaz y la eficiencia significa aprovechar los recursos utilizar los recursos bajar los costos gastar menos entonces uno si uno por ejemplo es eficiente significa que está gastando menos que tú utilizando racionalmente los recursos eso significa eficiencia mientras que la eficacia solamente es conseguir las metas no importa que gaste mucha plata pero conseguirte es el objetivo entonces la gerencia no solamente busca la eficacia la gerencia busca la eficiencia son primos hermanos o hermanos gemenos deben estar juntos la eficacia debe estar con la eficiencia hay hospitales que son eficaces que cumplen sus objetivos se ven bien pero son ineficientes gastan de machado plata entonces hay que ser eficaz y hay que ser eficiente entonces las cuatro funciones del gerente ¿cuáles son? planificación organización dirección y control a ver un día Luis era era director o el jefe de un centro de salud o de un hospital pequeño Luis le dije ¿has planificado? sí doctor Lama ya planifique acá tienen acá tienen la lista de los de los colegas la lista de los trabajadores acá tienen ustedes las estrategias que hemos hecho eso no es planificar planificar es que me diga acá tengo la misión mi visión acá tengo los objetivos de mi centro de salud acá están las estrategias los planes de acción ese es planificar pues está planificando cuando tú construyes objetivos metas y estrategias estás planificando ¿qué cosa es organizar? ver quién hace la cosa cómo cuándo lo hace coordinar actividades ¿qué cosa es dirigir? dirigir significa liderar influir en la gente motivarlos comunicarles lo que tienen que hacer resolver su problema esa es dirección ¿y qué cosa significa controlar? significa asegurarse o vigilar que las actividades se aseguren de acuerdo a lo que había planificado entonces las cuatro funciones de la gerencia no van del no van separados no son excluyentes no tienes que planificar pero también organizar dirigir y controlar por ejemplo he planificado que voy a realizar que voy a mejorar la capacitación de los médicos de las enfermeras de los trabajadores de salud de mi hospital que yo dirijo tengo un objetivo que mejorar sus competencias sus capacidades ¿cuál es mi meta? capacitar de 100 personas capacitar al 80% a 80% planifique ¿está bien? organizar he coordinado quien va a estar a cargo del auditorio de la multimedia quien va a ser el ponente los trípticos los útiles los materiales que se necesitan organizar dirección ¿cuánta gente ha ido? les he comunicado los he motivado que es importante mejorar sus conocimientos asistiendo esos cursos de gestión estoy dirigiendo y el control si yo planifique de 100 trabajadores de salud que se capaciten 80% en el control yo tengo que asegurarme que se haya cumplido y el 80% se hayan capacitado no 30% no 40% entonces en una función gerencial tiene que ir de la mano las cuatro funciones el jefe acá tenemos los empleados los trabajadores y tenemos un jefe de primera línea su autor coordinador que tiene mando directo con los trabajadores un jefe intermedio que son los jefes de departamento de servicios y tenemos los más más la alta gerencia el director general el ministro un rector entonces tenemos la alta gerencia jefes intermedios y jefes de primera línea ¿no? tres tipos de jefe tres niveles de jefe y todo jefe tiene que tener destreza ¿no? destreza técnica destreza humana y la destreza conceptual miren ustedes tanto los jefes de primera línea de primera línea como los gerentes de segunda línea o gerentes intermedio tercera línea o alta gerencia los tres tienen que tener ¿qué cosa? tienen que tener las tres destrezas las tres habilidades técnicas o humanas y conceptual ¿qué es la destreza técnica? la capacidad de saber de tener los conocimientos una destreza técnica de un cirujano una destreza técnica cuando opera una una apéndice y apenas le deja una pequeña cicatriz o estirpa un cáncer de estómago una destreza técnica una destreza técnica de un arquitecto cuando hace un plano de un edificio de 50 pisos un rascacielos destreza técnica la destreza humana es la capacidad es la capacidad que tiene el gerente de interactuar con otros trabajadores con otros jefes tener buenas relaciones interpersonales destreza humana y la destreza conceptual es la capacidad que tenemos de saber las cosas abstractas de comprender que el todo es la suma de las partes ¿no? que la suma de las partes me dan el todo esa es la destreza conceptual yo como director yo como director de un hospital debo tener es la alta gerencia ¿no es cierto? la alta gerencia observen que la destreza conceptual es más ancho tiene más desarrollado de las tres técnicas el que desarrolla más la destreza conceptual es la alta gerencia porque tiene que coordinar ¿con quién? tiene que saber que todo es la suma de su parte es un director del hospital ¿cuáles son las partes? laboratorio centro obstétrico sala de operaciones servicio de rehabilitación etcétera etcétera destreza conceptual pero la gerencia de nivel intermedio coordina con la gerencia de primer nivel y coordina con la alta gerencia por lo tanto ellos que coordinan arriba y abajo debe estar desarrollado su destreza humana y la destreza técnica de las tres la gerencia de primera línea la destreza técnica tiene que tener más desarrollada la destreza técnica ¿ok? entonces miren la gerencia del primer nivel la jefe de las secretarias es la que más debe saber escribir pues en la computadora ¿no? porque es destreza técnica la gerencia intermedia miren como se dan de la mano es la que coordina hacia abajo con los jefes de primera línea y hacia arriba con la con las altas gerencias destreza intermedia ¿no es cierto? de habilidad humana y la de la alta gerencia la alta gerencia debe tener su habilidad conceptual saber que su empresa que hay que ver su hospital como una empresa tener más recursos ¿no es cierto? directamente recaudados tener más prestigio esa es la destreza conceptual ¿no? entonces un gerente de primer nivel a ver díganme ustedes en el chat o en el micro un gerente de primer nivel ¿cuál es la gerencia que más la debe desarrollar? ¿cuál es? a ver de primer nivel ¿qué gerencia debe tener la destreza técnica? muy bien Fider y la alta gerencia ¿qué destreza desarrolla más? la alta gerencia la destreza conceptual muy bien y los jefes intermedios la destreza desarrolla más de las tres los jefes intermedios la destreza humana ya muy bien destreza técnica destreza humana y destreza o habilidad conceptual es lo mismo muy bien entonces miren ustedes el jefe de primera línea ¿qué es lo que más hace en su tiempo? el jefe de primera línea de un centro de salud por ejemplo de primera línea ¿no es cierto? un profesor no supervisor como de primera línea en una universidad los decanos serían gerentes intermedia y la alta dirección sería el rector el vicerector en el ministerio de salud primera línea serían los directores ejecutivos los gerentes los directores generales serían gerentes intermedios en el minsa y el viceministro y la ministra de los jefes de alta gerencia en un hospital los jefes de primera línea serían los jefes de servicios unidades administrativas los jefes intermedios en un hospital serían los jefes de los departamentos ¿no es cierto? de unidades y la alta gerencia en un hospital sería el director el subdirector el director administrativo ¿cierto? pues bien los jefes de primera línea se la pasa más dirigiendo la mitad dirigen y en segundo lugar ¿qué más hacen? están organizando dirigen y organizan hacen todo pero lo que más hacen los gerentes intermedios también están dirigiendo pero están organizando más porque organizan hacia la primera línea y hacia la tercera línea y los gerentes de alto nivel miren ustedes aparte de estar digamos organizando miren 28% están controlando porque ellos tienen que controlar supervisar evaluar ¿a quién? a los gerentes intermedios y a los gerentes de primera línea ¿no? entonces uno distribuye su tiempo de acuerdo al nivel gerencial pero los gerentes también tienen diferentes papeles ¿no? o llamados también roles el rol del hijo no es lo mismo que el rol del padre el rol de la madre es diferente al rol del hermano son roles diferentes los gerentes también tienen roles o papeles diferentes miren ustedes todo gerente pregunta de examen tiene tres grandes roles los roles interpersonales roles o papeles es lo mismo los roles interpersonales los roles o papeles informativos y los papeles decisorios de tomar decisiones tres grandes roles interpersonal informativo y decisorio y cada rol tiene a su vez tres roles más pequeños ¿no? específicos el gran rol interpersonal tiene tres roles específicos figura representativa líder y enlace el rol de papeles informativo tiene a su vez tres roles específicos ser colector diseminador y vocero y el papel decisorio o rol decisorio de tomar decisiones tiene a su vez cuatro roles específicos empresario componedor distribuidor de recursos y negociador vamos a ver el papel interpersonal tres roles específicos figura representativa líder y enlace figura representativa van a claxurar ¿no es cierto? van a claxura del año académico claxura de la maestría entonces la figura representativa es el rector o de repente lo representa el decano si es que el presidente Vizcarra va a invitar algunas autoridades de la Ricardo Palma no lo va a invitar a usted ni a los profesores invita a la figura representativa al rector o al vicerector es su rol líder es aquel que influye como es jefe el jefe tiene que ser líder y enlace significa que enlace se articula con otras jefes tres roles específicos figura representativa líder y enlace de tres gran roles que es papeles interpersonales el rol informativo tenemos el tres roles específicos colector significa que el jefe en su rol colector es el que va a comenzar a buscar información es el que va a reunir más información ¿para qué? rol diseminador para distribuirle la información a sus demás jefes distribuir la información a los demás trabajadores para que conozcan y vocero significa que es el rol que uno representa a su institución con los medios de comunicación negligencia médica en el hospital San José del Callao ¿quién sale a hablar con frecuencia latina? ¿acaso sale a hablar cualquier trabajador? un momentito el vocero es el director del hospital o de repente el jefe de la emergencia la persona que designe que represente al director porque él es el vocero papeles decisorios tienen a su vez cuatro roles específicos empresario el papel de empresario significa que el jefe el gerente se preocupa por tener más ingresos ¿no es cierto? más utilidad de su hospital o empresa componedor viene de componer componedor es el rol de solucionar los conflictos resolver los problemas la quiebra de una persona de repente se enfermó un trabajador y no hay quien realice las actividades componedor huelga del sindicato huelga de lo médico componedor es su papel su rol del gerente distribuidor de recursos significa el dinero ¿cómo va a distribuir por ejemplo al laboratorio? ¿cuánto dinero le va a ir a centros tétricos? ¿cuánto dinero le va a ir al departamento de medicina distribuidor de recursos? y negociadores porque negocia firma acuerdo de parte firma convenios entonces miren usted dice acá hay 3 3 y 4 significa que todo gerente tiene 3 grandes roles interpersonales informativos y decisores y tiene 10 roles específicos ¿no? 3, 3 y 4 los papeles del gerente ya le hemos dicho interpersonal figura representativa líder y enlace el papel informativo colector es si busca información lo distribuye diseminador y vocero transmite la información a los medios de comunicación y papel decisorio es empresario componedor distribuidor de recursos y negociador ya lo hemos explicado con ejemplo el gerente tiene su responsabilidad el director del hospital es un administrador es un gerente debe ser líder es decir influir sobre los trabajadores debe ser innovador o sea ser creativo cosas nuevas ¿no? debe ser organizador es decir coordina todas las actividades con los demás jefes planificador porque construye su misión su visión objetivo metas estrategias de su hospital debe ser ejecutivo es decir ejecuta realiza lo que había planificado y debe dar un ejemplo el primero en llegar el primero en honestidad debe dar el ejemplo el director del hospital responsabilidad del gerente miren líder innovador organizador planificador ejecutivo voy dar el ejemplo ¿no? alguna pregunta de repaso para ustedes y antes de las preguntas y respuestas ¿qué es una organización? recuerden que había tres círculos ¿no? que había un propósito ¿qué más? había una estructura sistemática un organigrama y había personas ¿qué es una organización? es una estructura sistemática con un propósito definido donde siguen las personas pregunta para ustedes ¿son importantes los gerentes para el éxito de una organización? a ver en el chat o en el micro ¿es importante un gerente para que sea exitosa en mi hospital? ¿qué dicen ustedes? fácil la pregunta ¿no? ¿son importantes o no? pregunta para ustedes sí son importantes ¿y por qué son importantes? porque van a ayudar a cumplir sus objetivos pregunta para ustedes las organizaciones que son eficaces todas las organizaciones eficaces también son eficientes ¿sí o no? no o sí las organizaciones eficaces también son eficientes respuesta no yo puedo ser eficaz porque cumplí mi objetivo cumplí mi meta soy eficaz pero de repente fui ineficiente porque lo cumplí los objetivos pero gasté mucha plata no utilicé racionalmente mis recursos entonces no siempre lo que son eficaces son eficientes el administrador es eficaz pero a veces no es eficiente el gerente el gerente debe ser eficaz y debe ser eficiente no necesariamente como dijo Elin o Liza ¿no? ¿cuáles son las cuatro funciones que desempeñan los gerentes? ¿cuáles son las cuatro funciones? a ver ¿cuáles son las cuatro funciones? chat escríbame en el chat estamos haciendo el repaso planificar ya esa es planificación ya la primera función segunda organización ya lo dijo Alicia mire dirección y control muy bien cuatro funciones ya ya están las cuatro funciones yo le voy a decir la característica y ustedes me dicen si es planificar organizar dirigir y controlar la doctora Mallory es directora de un instituto y la doctora Mallory digamos ¿qué función está haciendo? ha coordinado las diferentes actividades ¿cuándo se va a hacer? ¿con qué dinero? ¿cómo se va a hacer? ¿qué función está realizando la doctora Mallory? organizar muy bien Ana es la directora es un gerente del ministerio de salud ¿está bien? y Ana ha diseñado sus objetivos los ha cuantificado son metas y ha diseñado estrategia ¿qué función ha realizado? planificar muy bien muy bien resulta ya muy bien dos, tres, cuatro de ustedes Benjamín influye mucho sobre los trabajadores siempre los está motivando para que estén contentos les está comunicando ¿qué función está realizando Benjamín? dirección o dirigir muy bien y resulta que Jocelyn o Melisa ambos dirigen establecimiento de salud de primeros uno te hace nivel de atención entonces ellas dos que son directoras son digamos jefes de departamentos siempre se preocupan estar supervisando asegurándose que ese objetivo de acuerdo a lo que se había planificado que se cumpla la meta de su institución ¿qué están realizando? ¿qué función? control muy bien muy bien ya está bien está bien están este han estado atentos en la clase muy bien entonces son las cuatro funciones que desempeñan los gerentes y ya saben qué significa cada función compare las cuatro funciones gerenciales con los diez papeles de mimbre le dije que había tres grandes además de las cuatro funciones que ahorita hemos dicho había pues tres grandes papeles y cada papel tenía tres tres y el último era cuatro roles específicos ¿no es cierto? ¿cuáles son esos papeles? habían tres grandes papeles ¿no es cierto? ¿cuáles eran? interpersonal informativo y decisorio ¿no es cierto? ya ahora para ustedes ¿cuáles son los roles específicos del gran papel que se llama interpersonal ¿no es cierto? figura representativa es uno de ellos ¿qué más? faltan dos más líder y enlace muy bien listo ¿cuáles son los roles específicos del gran papel que se llama informativo? colector ¿qué más? ¿qué más? luego de colector ¿qué tiene? vocero y diseminador colector diseminador y vocero y ahora los roles los cuatro roles específicos de distribuidor de recursos ¿cuáles son? empresario ¿qué más? negociador componedor y falta pues empresario componedor negociador ¿qué más? distribuidor de recursos muy bien ya ok la última pregunta para ustedes van 20 ¿qué habilidades necesita un gerente y cómo explica el cambio de habilidades con la función gerencial con el nivel jerárquico primero habilidades tiene un gerente ¿cuántas habilidades tiene que tener un gerente no importa del primero segundo o tercer nivel ¿cuántas habilidades? ¿cuatro o tres? tres tres habilidades ¿cuáles son? no, pero escríbame pues son tres ¿cuáles son? técnica conceptual y humana de tres a técnica conceptual y humana usted me dice ¿cuál es la habilidad que más desarrolla el director general la alta gerencia? ¿qué habilidad? el director general ¿qué habilidad? conceptual ¿cuál es la habilidad que más tiene que desarrollar de las tres el director el director del nivel intermedio o segundo nivel como quieran ¿cuál es la habilidad? humana ¿y cuál es la habilidad que más lo desarrollan los gerentes de primer nivel? la habilidad técnica muy bien ya está bien algo les estoy enseñando creo ¿no? porque están aprendiendo muy bien alguna ¿está bien la clase? ¿ya? ¿alguna pregunta? ahora sí tenemos todavía cinco minutos para después ya quedarme con los con el grupo uno del seminario ¿alguna pregunta? ¿está claro todo? todas las clases todas las clases yo le voy a explicar con ejemplos después le voy a le voy a hacer un resumen las clases terminan con preguntas y respuestas ¿ah? esta es la primera clase la cosa es que le voy a llevar de la mano con con el curso de gerencia yo fui director de un hospital que es el segundo nivel de atención que es salud salud este 14 años del hospital San José que queda en Fose y fue director regional de salud del Callao unos 8 años 14 más 8 22 años ¿no? como hospital veíamos la parte compleja y como director regional veíamos la parte de la salud pública entonces este curso tiene de todo salud pública y gestión y por lo tanto vamos a hablar este vamos a hablar también con ejemplo ¿no es cierto? bien si todo está claro escúcheme nos despedimos hasta el jueves vamos a salir y voy a poner un link de seminario para que los que entren los que entren al seminario el grupo número uno que entra al seminario el día martes entran a ese link que pongo seminario ¿ya? voy a detener la grabación ¿sabes? 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 a casa la grabación la grabación